El Consejo de Estado de Cuba decretó a partir de este sábado nueve días de luto por la muerte del expresidente y líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Durante la vigencia del duelo nacional cesarán las actividades y espectáculos públicos, ondeará la enseña nacional a media asta en los edificios públicos y establecimientos militares, y la radio y la televisión mantendrán una programación informativa, patriótica e histórica, precisó un comunicado del Consejo de Estado. A partir del 28 de noviembre, en el Memorial José Martí, los habitantes de La Habana podrán acudir a rendirle merecido homenaje a su líder, el cual se extenderá hasta el 29 de noviembre. Ese mismo día, a las 19 horas, se realizará un acto de masas en la Plaza de la Revolución José Martí de la capital, y al día siguiente se iniciará el traslado de sus cenizas por el itinerario que rememora la Caravana de la Libertad en enero de 1959 hasta la provincia de Santiago de Cuba. La caravana concluirá el día 3 de diciembre. Ese mismo día, a las 19 horas, se realizará un acto de masas en la Plaza Antonio Maceo de la capital santiaguera. De acuerdo con la información, la ceremonia de inhumación se efectuará a las 7 horas del día 4 de diciembre en el cementerio de Santa Ifigenia, Notimex.